Como recuerdo aquel martes Y es de noviembre que una campana triste anunció La mañana del 2009 que Moncampos nos dijo adiós Un comandante, un amigo, un gallo con mucho espolón Toño López la chica decía llorando Siempre lo voy a recordar Con su copa de oro en la mano Él fue un hombre a carta cabal También dijo el compa Aureliano El jefe de la juicia Copa de oro, mi copa de oro Ahora tú te quedas conmigo Si me miras que también lloro Pa' mí fuiste un gran amigo Mi calibre cuarenta y cinco Traigo parques pa' cargarte De los padres que dan los hijos Y yo soy hijo del comandante Y ahí te vas compadre Y ahí te vas compadre Con un mar y aquí hasta el amanecer Y acompáñenme hasta que aguante Pues mi jefe ya se nos fue Con tres estrellas de comandante Fue padre de más de tres Aunque me duele en el alma Quiero contarles Que siento paz en mi corazón Porque Dios perdonó a mi padre Con su gracia él se lo llevó Al despedirse besó a mi madre Y el beso al cielo se lo llevó Copa de oro, mi copa de oro Ahora tú te quedas conmigo Si me miras que también lloro Pa' mí fuiste un gran amigo Mi calibre cuarenta y cinco Traigo parque pa' cargarte De los padres que dan los hijos Y yo soy hijo del comandante